Hola amigo de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Descubrí una cosa que la verdad que sí, no, no, sabía algo, pero la verdad que no, no, nunca, nunca me enteré, nunca me informé. Entonces, si, si no tienes cuenta en IronBee, con mi código puedes tener un 34 euros para reservar. Y a mí, bueno, a mí me dan 23, ¿vale? Así que también a mí se me acumulan el dinero y puedo hacer una reserva. Hay gente que solo con ese 34 euros alquila gratis una habitación o el piso, depende del precio. En teoría son habitación o el piso. Bueno, hay pisos también de 30 o 40 me parece. Entonces, ahorraría 34 euros. Y así que nada, aquí abajo os dejo mi código, ¿vale? Para que os registréis y cuando lo necesitéis hacéis una reserva y tenéis ya 34 euros para disfrutar, ¿ok? Bueno, venga chicos, hasta luego.